En este carnaval donde todos van de máscaras Un paraguas abrirás contra el brillo de las lámparas No te quiero molestar menos caerte bien, caerte mal Nadie quiere morir de amor, nadie quiere morir de pena Somos casi iguales los dos, pero hay algo que tú tienes y yo no Y es que no sé sonreír y mucho menos llorar Yo no sé sonreír y mucho menos llorar Te sigo hasta el jardín donde todos van de sábanas Yo no quiero competir, yo no quiero darte lástima No te voy a molestar ni caerte bien, ¿para qué? Todos quieren juntar el valor, todos quieren ganar más plata Somos casi iguales los dos, pero hay algo que tú tienes y yo no Y es que no sé sonreír y mucho menos llorar Xí, 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 Xí. Xí, Xí, Xí. La, 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 la